¡Hola! Soy María Caro, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero enseñarles a doblar en vertical sus blusas. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra blusa con el frente hacia abajo, doblamos en tres partes, luego doblamos a la mitad y nuevamente a la mitad. Este doblado es especial para guardar en cajones o en contenedores como este, y para que puedas encontrar fácilmente cada prenda. Espero que pongas en práctica el doblado en vertical. ¡Nos vemos pronto!